Música O sea, no traten de traducir, hay servicios de traducción en inglés, español y portugués para que las traductoras puedan trabajar más fácil. Entonces, los que hablen portugués, traten de hablar todo portugués, los que hablen inglés, todo en inglés, los que hablen español, todo en español y entonces por el servicio de traducción, pues como nos entenderemos todos. Así que bueno, muchas gracias. Yo les pido un aplauso para Henry y estamos comenzando. Buenas tardes, buenas tardes, ¿me oyen? Muchas gracias, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Jorge, por la presentación. Y muchas gracias al comité de programa por haber aceptado mi trabajo y por poder estar aquí presentando lo que hemos desarrollado en la Universidad de Campinas. Una breve agenda de lo que voy a conversar aquí. Las presentaciones anteriores de Silvia y el panel de IPv6 me ayudaron bastante para ir a introducir el tema. El objetivo de mi presentación es compartir con ustedes la necesidad y la urgencia que tenemos de hacer el monitoreo de las redes en doble pila o dual stack y no solo entregar una dirección IPv6, pero hacer un monitoreo permanente y entregar una observación de que no debemos negligenciar el tráfico IPv6 que existe en nuestras redes. También presentar algunas buenas prácticas, muy interesantes. Y una observación es que estos métodos y herramientas se desarrollaron en ambientes controlados de laboratorio para fines educativos. Entonces ese es nuestro aviso de descargo legal. Las presentaciones anteriores a la pausa del café nos ayudaron a entender que IPv6 es presente, está aquí en todos los dispositivos del evento, está presente en la mayoría de los sistemas operativos, en los dispositivos de IoT. Entonces estamos viviendo en una era en que ya no podemos desactivar o apagar IPv6 en una red. Eso no es una opción que tengamos, afortunadamente. Los países como se presentaron aquí en nuestra región del ACNIC ya pasaron un hito de 50%. Hay países como Brasil, Uruguay y México en su adopción de acuerdo con las estadísticas de Google y de APNIC Labs. Cuando me preguntan, cuando vienen a hablar conmigo a veces, me dicen, no tengo IPv6 en mi red. Eso es un error, una equivocación. IPv6 está en la red de la persona y a veces es un peligro porque termina no entendiendo por qué IPv6 está en su red y su proveedor no está integrando en una dirección global. En redes locales, por ejemplo, es muy común, con un monitoreo muy sencillo, darse cuenta de que con un simple TCP dump, con SNESAT o Wireshark, que el tráfico local, de direcciones locales en una red, termina muchas veces superando el tránsito IPv4 en nuestras redes. Entonces, cuando alguien viene a preguntar, yo le digo que es todo un engaño porque IPv6 ya está en la red, en sus redes, y es un grave problema que no se den cuenta de que existe ese tránsito. Entonces, ¿podemos ignorar ese tránsito IPv6 en la red? No, los ciberdelincuentes pueden esconderse, pueden preferir estar atrás de un NAT. Si bien algunos están aprendiendo IPv6 también, y algunas herramientas de botnet están migrando también y están adaptándose a IPv6. Lamentablemente, muchos honeypods todavía no hacen la recolección de datos de IPv6 y algunas herramientas de inteligencia y de amenazas todavía ignoran el protocolo IPv6 en sus informes. Ese es un problema grave porque hace con que lleguemos a la conclusión de que hay un tránsito invisible que no debemos negligenciarlo, debemos tratarlo de manera urgente. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de ignorar ese tránsito IPv6 en mi red? Aquí les voy a presentar rápidamente tres ejemplos prácticos de riesgos que podemos tener en nuestras redes cuando no prestamos atención al tránsito IPv6 como un todo. En la mayoría de los bloqueos que hacemos están todos sobre IPv4. Son más robustos que IPv6 cuando yo corro los dos protocolos en la misma red. Ahora, con un simple NMAP en nuestra red, un atacante puede comenzar a escanear la red con IPv4, hacer su spam en IPv4, y descubrir que hay una dirección IPv6 en ese mismo dispositivo y a partir de esa dirección de IPv6, hace un movimiento lateral en el interior de la red, intentando también explotar una falla en el servicio de IPv4 y entonces burlar algunos controles y servicios que hacemos en nuestra red interna. Aquí tenemos los tres ejemplos prácticos muy rápidos de situaciones que pueden ocurrir en una red cuando no hacemos el monitoreo, no prestamos atención al tránsito IPv6. El primero, el más común, es la creación de túneles automáticos que se crean en el sistema operativo Windows cuando no hay una entrega de una dirección en la red local. Cuando Windows verifica que no se entrega esa dirección para fomentar el uso y la adopción de IPv6, genera ese túnel automático y eso puede ser un problema para el usuario porque termina agregando una ruta estándar más larga con un delay un poco más grande y eso es una experiencia pésima para el usuario. El segundo caso muy interesante al que le voy a dedicar un poco más de tiempo es cuando se escapan datos de redes no monitoreadas. Eso sucede cuando se arma un túnel o un canal secreto. Ese canal secreto no fue autorizado por el usuario. Se hace de manera intencional y empiezan a haber una fuga de datos mediante ese canal secreto. Es difícil de detectar porque se utilizan protocolos y puertos legítimos y esos protocolos acabamos dejándolos libres en nuestra red. Entonces, estas técnicas de filtración pueden explorarse, las pueden explorar los infostealers que tuvimos en Graciela y hay un artículo en el blog de LACNIC de Graciela Guillermo que trata un poco más de infostealers. En este caso, este ejemplo de filtración de datos se hizo a través del protocolo ICMP. Es una técnica que es eficaz porque normalmente hacemos el monitoreo de las capas superiores y dejamos la capa de red un poco más relajada, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, esta filtración de datos se da sin que el usuario se entere. Aquí tenemos una imagen en la parte superior de un ping de un paquete ICMP normal realizado por un post de Windows, 32 bits, capturado por Wireshark y abajo tenemos una filtración de datos donde a través del protocolo ICMP-B6 se transfirió sin autorización ni conocimiento del usuario una planilla usando Wireshark. Tenemos aquí el comportamiento anómalo, una anomalía en el tamaño del paquete de 1024 bytes, lo que no es normal para un protocolo ICMP-B6. Aquí podemos ver la facilidad de esta filtración de datos. De una única línea en el PowerShell puedo poner un comando para hacer esa filtración de cualquier dato sin que el usuario llegue a darse cuenta cómo lo ejecuto a través de un malware, de un phishing que acaba aplicando, donde el usuario hace clic y entonces con ese malware sucede esa filtración cuando no monitoreamos el tránsito de red. Abajo, una mitigación de este problema utilizando flows en la red. Flows es una herramienta que todos debemos utilizar para monitorear nuestra red y a través de los flows en las redes nosotros podemos detectar los comportamientos anómalos. Aquí en la filtración de datos del protocolo ICMP, allí en la tabla en color rojo tenemos destacados muchos más bytes de los que debería haber. Otro tipo de filtración de datos que es especial del protocolo IPB6 es una que se da por el campo flow label. Flow label es un campo nuevo del protocolo IPB6 y la herramienta IPB6 Steel permite la construcción de un canal secreto que deja que se escapen los datos a través de ese campo. Es un campo legítimo, muchas herramientas no hacen el monitoreo y es una oportunidad para los delincuentes que para hacer la fuga de datos de la red del usuario. Aquí arriba tenemos un ejemplo de una herramienta en Python haciendo esa fuga de datos de un archivo de password de Windows links y abajo en Wireshark tenemos la captura de esa fuga de datos vinculado al campo flow label. Y tercer tipo de ejemplos es cuando algún anuncio de router un router advertisement que no son autorizados como tenemos todos los equipos están aptos para recibir una dirección IPB6 un anuncio de router advertisement un RA no autorizado puede cambiar el comportamiento de una red es por eso que cuanto antes tratemos IPB6 para que entregue router advertisement legítimos eso va a facilitar mucho para que no ocurran estos RA no autorizados. Imagínense una red donde no tengo IPB6 pero todos los dispositivos están aptos para recibir esta dirección un atacante puede hacer un anuncio de ruta y como todos los sistemas operativos están por defecto pueden conversar con IPB6 entonces van a empezar a hacerlo entonces los servidores de email DNS todos ellos logran adquirir la dirección IPB6 y el tránsito empieza a ejecutarse vía IPB6 con el riesgo de violación de políticas de seguridad y también para el usuario esa experiencia es pésima. ¿cómo es que surge un RA no autorizado? eso puede ser intencionalmente o por una configuración mal equivocada en el LACNI 41 en Pananá Ernesto hizo una presentación que pueden consultar sobre mitigación de este problema utilizando los controles como el RA guard para prevenir la propagación de RA no autorizado. algunas sugerencias cuando tengo un datacenter IPB6 only las IPs son fijos en la mayoría de los casos por lo tanto no necesito tener anuncios de RA en un datacenter IPB6 así como en los enlaces de punta a punta no necesito tener anuncios de RA de esos enlaces de punta a punta entonces analizar la necesidad real de habilitar route advertisement en datacenters que son solo IPB6 o IPB6 only las buenas prácticas que podemos comentar son muy breves debemos monitorear siempre la salida o sea el estándar del tránsito de salida muchas veces monitoreamos la entrada de datos pero nos olvidamos de hacer el control de la salida con tanto cuidado a través de las herramientas de SFLOWS podemos hacer el monitoreo de la frecuencia y la cantidad de datos que salen de nuestra red tenemos que instalar controles y programas de educación y entrenamiento para los usuarios cuando sufren tentativas de hacer click en algún enlace malicioso a través de ese desenlace hay phishing por ese phishing viene el malware y puede suceder una fuga de datos puede darse una fuga de datos y siempre poner una gestión de identidad en cuanto al uso de permisos de usuarios en relación a PowerShell a lo que puede utilizar o sea dejar en las manos del usuario solo lo que él puede utilizar como conclusión nosotros nos dimos cuenta de que la integración y el monitoreo de IPv6 no deben dejar de hacerse no podemos dejar de hacerlo en IPv6 ni desestimar el tránsito de la red nunca deshabilitar IPv6 eso es terrible debe combatirse en todo momento no tiene efecto práctico no deja la red más segura debemos combatir eso en todo momento también tenemos que preparar de manera adecuada los equipos para hacer una gestión de redes en doble pila eso es lo que estamos necesitando y necesitamos realmente mucho de eso una vez más ignorar IPv6 en nuestra red es arriesgar totalmente la seguridad cibernética de toda la infraestructura necesitamos terminar este proceso de transición que estamos viviendo estamos en un momento de transición no podemos simplemente quedarnos cómodos aquí nuestro objetivo es llegar al final del camino que es completar la transición para usar solamente IPv6 en nuestras redes y dejar IPv4 que vaya muriendo de a poco hasta que desaparezca espero que a la brevedad muchas gracias una vez más a Jorge y a todo el comité de programa por aceptar el trabajo aquí están nuestros contactos también el de Ernesto y quedo a disposición en el caso de que tengan alguna pregunta ya sea presencial o remota y será un placer responderla si fuera el caso muchas gracias tenemos tiempo para una pregunta si alguien tiene una pregunta para Henry una pregunta una pregunta bueno si nadie tiene preguntas para Henry por favor bueno si se les ocurre más adelante pues lo atrapan por acá por los pasillos entonces bueno un aplauso nuevamente para él y lo despedimos y vamos a y vamos a ver